hola amigos hola cómo están cómo están cómo están todos soy mariel de bionic girl y bueno aquí estoy para hacer otro vídeo y bueno pues en esta ocasión estaba viendo algunos de los comentarios que había puesto en alguno de los vídeos anteriores muchísimas gracias por comentar tanto y ante am te adoro tomando un súper 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 beso y también a las otras personas que comentan mucho muchas gracias también son poquitos pero muchas gracias a mis dos seguidores no muchas gracias a quien sea que está ahí y bueno pues quería tomar un comentario que me llamó mucho la atención que me sacó un poquito de de onda y es que una persona creo que fue una chica o un chique no sé este justo me escribió cuando yo hablé sobre que pues yo tenía una relación con una chica me escribió que que pues lo apoyaba y así pero en su sentido de apoyar me dijo de que pues es que a mí mi esposo me gusta vestirlo de princesa y no sé qué y yo dije por ahí no va el rollo entonces en esta ocasión pues justo quiero hacer como estas diferencias entre lo que es ser una persona trans ya sean bueno o sea del espectro trans hablando de transexual transgénero no binaria y lo que es una persona travesti o que toma un rol en cierto momento y porque es muy importante esto pues básicamente porque justo por ese tipo de comentarios o bueno no no por ese comentario pero justo por ese por ese tipo de ideologías es que creen que las personas trans somos personas que solamente queremos vestirnos como hombres o como mujeres dependiendo el caso o lo que sea este y pues nos toman como una burla o nos toman como a que entonces estamos locos o que solamente queremos llamar la atención o cosas de esas saben y pues no las cosas no son así y bueno y yo por ejemplo tampoco tengo nada en contra de al contrario yo siempre he apoyado que todas las personas puedan ser y puedan disfrutar de su identidad y su sexualidad y de su vida como se les antoje la gana y esto incluye a tanto a las personas travestis como las personas como a las dragas como a las personas trans como a la comunidad como a la gente que sean queer en general entonces o sea yo obviamente no estoy haciendo como ahí por ahí no va el tema no el tema va en que pues claro una persona trans es una persona que toma una identidad o sea yo que tengo una identidad en la que me identifico como mujer y al identificarme como mujer quiere decir que para mí yo soy una mujer y yo sé que para para mucha gente y no y para medio mundo seguramente no lo soy no y no me importa honestamente que no que no me lo quieran aceptar o que no me lo quieran validar porque la verdad es muy rollo de las personas no o sea yo lo yo lo demuestro para mí y yo sé que para mí lo soy y digo obviamente si cuesta no que la gente pues no te quiera creer porque afortunado desafortunadamente pues tenemos que convivir con las personas y esto incluye a los amigos a la familia a la gente que no tiene nada que ver contigo pero que de alguna manera te tienes que cruzar como las personas de recepción como los lugares de seguridad como los policías como todas estas pequeñas partes que pues al final construyen lo que lo que es la comunidad no la comunidad en general no la comunidad queer entonces este es un poco complicado como hacer como se dice como a querer tratar este tema sin querer sin sin quererme rozar con otras cosas pero bueno lo que pasa con este comentario en el que justo les del que les hablaba es que pues ahí lo que la chica está queriendo decir es que pues ella tiene un esposo y que este esposo pues ahí claramente se puede ver que el esposo solamente está tomando un rol cuando ellos pues no sé si cuando tienen relaciones sexuales porque eso no lo especificó y eso obviamente suponer no lo quiero suponer pero bueno muy probablemente se trata de eso no o bueno en momentos muy íntimos no pero pues a lo que voy es que esta persona pues sigue hablando de él como como su esposo entonces cuando tú sigues teniendo como una dinámica en la que tu pareja o en la que cualquier otra persona tu amigo o lo que quieras no este le gusta le gusta tomar un cierto rol por por cualquier motivo porque le gusta vestirse de mujer o o al revés no que sea una que sea una persona femenina que le gusta vestirse de hombre de vez en cuando y y solamente es como por un rato por por un tema sexual por algún tipo de fetiche por este por querer salir de repente no porque eso suele también pasar mucho con las personas travestis que les gusta mucho este rollo de de pues como de verse bonitas en algún momento y ya sigue siendo solamente un rol y bueno básicamente el travestismo y no lo conozco tanto no estoy muy 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 metida en eso pero pues es básicamente eso es como un rol que vas a tomar en algún momento es que voy a acomodar la cámara porque ya me cansé ya este es un rol que vas a tomar solamente durante un lapso de tiempo en el que en el que digamos que es como la actuación que solamente es es de un momento es momentáneo y que obviamente si en el momento te conviertes en algún tipo de personaje que te inventas en la cabeza sin embargo esto no suele trascender de ahí o sea quiere decir que no es una identidad per se porque porque no la vas a mantener todo el tiempo no la vas a querer mantener en tu cabeza sino porque en tu cabeza o bueno en la cabeza de las personas travestis o de estas personas que solamente toman un rol pues justo siguen planteándose la idea de que pues por ejemplo si es un si es una persona masculina pues que sigue siendo hombre y que solamente le gusta vestirse de mujer o que si es una persona femenina que sigue siendo mujer y que solamente le gusta vestirse de hombre o o por ejemplo incluso las dragas son un tipo de rol en el que obviamente hacen lo utilizan para hacer ciertos performance o para pues no sé si no sé si decirlo así pero como como de chiste como de momento y después de eso pues ya se borra ¿no? y siguen siendo como en una vida cotidiana y normal de ir al súper siguen siendo no sé Raúl o Antonio o Roberto o cosas de esas ¿saben? entonces esa es la gran diferencia con las personas trans pues o sea nosotros no estamos buscando o bueno más bien nosotros no somos unas personas que que actuamos o que estamos manteniendo un tipo de rol para encajar o para sentirnos bien solamente es una identidad con la que te sientes obviamente vaya vaya la redundancia identificado ¿no? o sea yo por ejemplo soy mujer porque me siento mujer porque siento que soy mujer porque me gusta ser mujer porque no me veo de otra manera porque nunca me sentí cómoda en una vida como masculina entonces o en un rol masculino entonces por tanto mi vida es así y yo así en chanclas y lo que quieras sigo teniendo el cabello largo y sigo este y sigo refiriéndome a mí como ella y en mis pensamientos sigo siendo ella y en mi vida sigo siendo ella y yo sé que hay muchas personas trans ojo eh y eso sí lo voy a aclarar yo sé que hay muchas personas trans que obviamente por muchos motivos personales bueno personales familiares de trabajo no sé de lo que de lo que sea de temas en general no pueden serlo o no pueden o no pueden exhibir esta parte de ellos sin embargo dentro de nuestras cabezas lo sabemos ¿no? y somos como personas trans de closet por así decirlo ¿por qué? no porque no querramos eh continuar siendo personas trans o o abrirnos al mundo o querer ser lo que queremos ser o como nos vemos en nuestra cabeza o como quisiéramos vernos eh no es eso sino que pues simplemente hay hay problemas que o hay digamos cosas que pues simplemente lo impiden ¿no? por ejemplo en el en la cuestión familiar pues suelen ser muchas personas que son muy jóvenes a veces que no pueden tomar sus propias decisiones o que simplemente no son dueños o no son independientes no son no independientes pues sí de alguna manera independientes de su familia y por tanto no pueden tomar ciertas decisiones como pues sí como los morritos de 15 años que pues obviamente por más que sea bueno les morrites perdón que por más que ellos digan pues somos personas trans pero mi mamá no me va a permitir hacerlo pues pasa ¿no? y se entiende y obviamente eso no significa que están excluidos de de la comunidad trans nadie está excluido o sea al final todos podemos ser parte de la comunidad trans simplemente simplemente siempre va a haber obviamente que eh pues personas que que van a decir y que y que van a obviamente y yo las y yo conozco o sea yo 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 tengo incluso en mis contactos personas que solamente son travesís y que dicen es que sí yo yo no soy mujer ¿no? o sea yo solo soy mujer de momento ¿no? de estrella ¿no? de performance y ya y después de eso mira ya a mí no me interesa yo la verdad estoy bien así a mí me gusta y va a sonar feo pero a mí me gusta ser joto y me gusta la reata y me gusta tener reata y me gusta que me digan que soy morrito o cosas de esas ¿no? y dices pues o sea pues cada quien ¿no? y por eso justo yo digo no yo no estoy faltando de respeto a nadie ni tampoco quiero denigrar ni hacer menos a las personas travestis ¿no? simplemente es como diferenciar también estos ciertos patrones ¿no? y por ende es que eh debe haber una cierta visibilidad también para las personas trans le eh lenches y digo lenches con e porque este pues justo también leí un comentario de una persona que me dijo pues yo soy una persona no binaria pero en mi orientación sexual considero que soy lesbiana bueno me puse lesbiana pero es lesbiana ¿no? como para ayudar este y por cierto lo de las personas no binarias creo que no me lo no me acuerdo si ya lo he platicado pero bueno recuerden siempre que hay que estar en pro de las personas no binarias ¿por qué? porque son importantes porque existen porque son diferentes porque siguen siendo parte del aspecto trans y porque hay que aceptarlas ¿no? porque así como queremos que nos acepten a nosotros por lo que sean que seamos porque si somos jotos lenchas este trans eh porque si somos gorditos o lo que quieras si queremos que nos acepten también tenemos que aprender a aceptar las diferencias de todas las demás personas incluso aunque no las entendamos aunque nos den miedo y no es aceptarla más bien respetarlas eh creo que acepta creo que hay una diferencia muy grande entre aceptar y respetar y lo importante es más que nada como simplemente respetar y decir ok yo me abro no hay pedo o sea yo no tengo por qué y esto esto es muy importante ¿no? porque no solamente lo tenemos que tener en nuestra cabeza sino tenemos que de verdad hacerlo y que se vea ¿no? y que se refleje en la sociedad porque muchas veces la gente dice pues yo sí respeto ¿no? yo no los toco y no sé qué pero pues obviamente hacen comentarios en sus casas o muy en su privacidad o en su intimidad con su familia que al final se ve reflejado en los niños ¿por qué? porque pues simplemente en las escuelas obviamente los niños siempre van a hablar o siempre van a decir lo que ellos lo que ellos escuchan o los comportamientos que ellos tienen reflejados en su casa ¿no? entonces pues por mucho que alguien diga pues yo sí respeto pero llega un niño de cinco años que es parte de su familia y dice ay mira dos Jotos ¿no? es como ok ¿no? y no tiene nada malo todavía ¿no? decir dos Jotos ¿no? pero como empezar a insultar después de eso podría ser peligroso ¿no? porque son patrones son patrones que se repiten y se repiten y se repiten y se repiten y vaya es interminable pues bueno este fue al menos el tema por ahora y este ya después subiré otros temas y pues espero que les guste espero sus comentarios espero sus likes espero que se suscriban a mi canal y que me ayuden a compartirlo soy María el de Vionicurl beso